Bueno, el día de ayer registrábamos aquí en el noticiero como la Comisión Primera del Senado había aprobado, le había dado vía libre al proyecto de ley según el cual el Estado sería quien compraría la cosecha de la hoja de coca en el país. Aquí lo registramos en el noticiero, lo comentamos y resulta que en ese debate en el cual terminó finalmente la Comisión Primera del Senado dando vía libre a ese proyecto, pasó esto que ustedes acaban de ver, es decir, el escándalo que se armó, la risa por aquí, la crítica por allá, porque el senador Armando Benedetti apareció en plena sesión virtual con su vaso de whisky y hágale con el whisky para adentro. Y eso inmediatamente generó reacciones en tres dimensiones. La primera de ellas es ese tema, según muchos observadores, en el que un servidor de la patria, un parlamentario, no debería estar haciendo eso ni dando esa clase de ejemplo. Y al respecto, lo que dice el senador Benedetti es, yo soy un imbécil, soy un imbécil no tanto por haber tomado en plena sesión virtual del Senado, sino por no haberlo disfrazado mejor, háganme ustedes el favor por dónde se va en cuanto a su imbécilidad. Él lo que dice es, yo lo habría podido poner en un pocillo, lo habría podido poner en un frasco y la gente no se habría dado cuenta, yo soy un imbécil y asumo la culpa. Pues al respecto, uno lo que tiene que decir es que no se trata es de engañar a la gente, ni de ser imbécil por disfrazar el mal acto, sino más bien por no cometer el mal acto. Recuerden ustedes además que el senador Benedetti durante mucho tiempo tuvo problemas con el alcohol y durante mucho tiempo dejó el alcohol. Esta es una situación inédita en su propia historia. Pero más allá de que si está bien visto, mal visto, etcétera, etcétera, viene la segunda gran discusión. Porque hay un reglamento del Congreso que establece que los congresistas no pueden asistir al Congreso en estado de embriaguez, ni pueden ingerir alcohol dentro de las instalaciones del Congreso. ¿Cuál ha sido la respuesta del mismo senador Benedetti? Y ha dicho, yo no estaba dentro del Congreso, yo no estaba dentro del ámbito del Capitolio, por lo tanto a mí no me pueden aplicar ningún tipo de investigación, ni me pueden acosar absolutamente de nada. Ahí queda una cosa por definir, y es hasta dónde llega el reglamento del Congreso para las sesiones virtuales. Porque es cierto que en la casa uno toma ciertas libertades, está más relajado, hay cosas inéditas que no se habían presentado nunca antes en las sesiones presenciales. Pero también es cierto que hay unas mínimas normas de comportamiento, en el caso del Congreso, que deberían ser observadas también por las personas que están asistiendo de manera virtual. Un segundo punto que queda por definir. Pero el tercero es del impacto político. Inmediatamente mucha gente señaló, vea, Benedetti está metido en esas, es un escándalo, se llevó el escándalo incluso para la Colombia humana cuando decidió irse para donde Petro, que encarte, etcétera, etcétera. Y del otro lado, hay observadores que han señalado, sí, pero fíjese usted, por ejemplo, y sacaron a relucir en redes sociales como la senadora María Fernanda Cabal. Hace un tiempo, en un video también le registraron tomando aguardiente en el Congreso, no dentro de los salones, pero sí en una feria artesanal que había en los corredores del Congreso tomando aguardiente. En ese contexto, cada cual le pega a uno para un lado, cada cual le pega al otro para el otro lado. Pero lo cierto es que sí debería haber, desde la perspectiva de la ciudadanía, claridad sobre cómo se aplica ese reglamento en estas sesiones virtuales.